Ahora tenemos que ir con nuestro compañero Daniel Castillo, regresar nuevamente con él, que estaba mostrándonos la situación de una zona en Chaclacayo, a la altura del kilómetro 23. Adelante, Daniel. Así es, Verónica, buenos días. Para las personas que recién se están conectando a la señal de América Televisión, informarles que este huaico ocurrió el día de ayer a las dos y media de la tarde, duró dos horas. Hay entre 200 y 300 damnificados. Vemos las tuberías totalmente destrozadas. Es una asociación de viviendas huascarán que en este momento no tiene agua, evidentemente no tiene desagüe. Y hay muchas casas que han quedado sepultadas. El huaico ha afectado viviendas, ha afectado la pista, vehículos enterrados. Y estamos tratando de escuchar lo que necesitan en este momento los vecinos de esta zona, señor. Buenos días. Lamentamos lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que necesitan en este momento principalmente? Apoyo para la gente, para las viviendas, cómo están cerradas. Todas las casas que tienen... Pesadas. Pesadas. Cargadores frontales, pero además también agua. Acá nadie tiene agua. Nadie tiene agua. Nadie tiene agua. Ahora, hemos escuchado que hay algunas familias que están pidiendo albergues porque dicen que no quieren seguir acá, al menos hasta que la situación se normalice. Así es, señor. No tenemos nada, pero estamos en la calle ahorita. Muchas gracias, señor. Sí, gracias. Vamos a mostrar otra zona, Verónica. Daniel, queríamos advertirte que arriba tuyo hay un dron. De repente no lo has notado, pero nosotros hemos mandado un dron. Sí, ya lo noté. Entonces, para que a la hora de poder transmitir, ten en cuenta que también tenemos una toma aérea para que nos puedas mostrar algo de repente a lo largo de tu recorrido. No sé si podrías mover la mano para que nuestros televidentes también te puedan ubicar hacia el lado del dron, hacia arriba. Sí, estamos a la altura del kilómetro 23.5 de la carretera central. La toma aérea de nuestro dron que está siguiendo a Daniel por la parte superior y hacia el lado izquierdo estamos en el piso. Adelante. Sí, te mencionaba de que justo, además de la devastación de toda esta calle, hubo una fila de casas que prácticamente contuvo el huaico y una de ellas se ha venido abajo. Son dos hermanas de la familia Flores que han perdido su vivienda y en este momento están pidiendo apoyo porque lo único que tienen es la ropa que llevan puesta. Hasta en este momento ya no están acá, pero acá donde ves unas sábanas, ahí había una vivienda. Y claro, están los vecinos con mucha molestia porque quieren el apoyo en este momento de las autoridades que no se han hecho presentes desde el día de ayer. O sea, ayer ocurrió esto, dicen que vino el alcalde ayer por la noche y se retiró raudamente, pero ellos quieren ver algún representante o del gobierno local o del gobierno central que venga acá con algún plan para poder brindarles una ayuda pronto. Otra cosa, en esta casa, por ejemplo, se necesita de una escalera para poder entrar porque la puerta y la cochera están bloqueadas por el lodo. Y el señor que se encuentra acá está atrapado y ahí de repente se podría necesitar ayuda tal vez de los bomberos o de la policía de rescate para que pueda venir a este lugar a liberar a este hombre que está atrapado desde ayer a las 2 de la tarde. Son dos... lo que nos dice es que hubo dos huaycos, ayer y antes de ayer. Claro, dos días seguidos, el de ayer fue finalmente el peor y el señor sigue atrapado acá. No sabemos cuánto tiempo más van a esperar que esta persona se encuentre acá. Tiene los alimentos que guardó, como cualquier persona, el agua que tenía guardada, pero está atrapado en este momento. También hay otra casa acá, mira, Rafael, totalmente tapada por el barro, el carro que se ha levantado un poco, lo vemos ahí, la puerta. Cuántas... cuántas familias que han sido afectadas. Acá hay otra casa más, totalmente tapada. Y así... Y nosotros logramos, Daniel, con el dron... Seguimos mostrando la cantidad de damnificados, es importante. Ver la parte interior de cada una de las viviendas que tú nos muestras para el lado de la fachada, lo que queda de la fachada. Porque, repetimos, tenemos hacia el lado izquierdo la toma tuya, de abajo, y en la parte derecha la toma del dron. ¿Ven ahí un punto blanco que está avanzando? Ese es nuestro compañero Daniel Castillo con nuestro compañero Rafael Armas, su camarógrafo, que nos están mostrando desde abajo lo que ha ocurrido en esta zona de Chaclacayo. Y con el dron podemos ver también la magnitud, ¿no? Desde esta toma aérea. Música